La autonomía de Escocia ha sido el menú del primer encuentro entre la nacionalista Nicola Storgeon y David Cameron en Edimburgo después de que ganara las elecciones generales del pasado 7 de mayo. Ambos salieron reforzados. El primer ministro británico obtuvo la mayoría absoluta, mientras que el partido nacionalista escocés se llevó 56 de los 59 escaños que tiene Escocia en el Parlamento Británico. Cameron ha prometido cumplir con las recomendaciones de la comisión Smith que fija más competencias para la Cámara de Holyrood, entre ellas quedarse con una parte de la recaudación del IVA o fijar el impuesto sobre la renta. Esta comisión fue establecida por el primer ministro después de que los escoceses rechazasen en el referéndum del pasado mes de septiembre la independencia de la región. Sin embargo, los nacionalistas exigen más como el poder para fijar el salario mínimo o hacerse cargo de la seguridad social en Escocia. Gracias.